Oye, pero no me refiero a estos artistas, me refiero, señores, a la nueva camada de artistas que está saliendo en La Habana. Señores, que después dicen que la música cubana ha muerto. No, mi vida. Después dicen que los grandes son grandes. No, que los grandes se recojan. Que lo que viene, lo que ha salido ya al mercado desde La Habana, nos deja a todos... ¿Qué te puedo decir? No sé si es realmente arte en estado bruto puro o realmente son estas ondas que dañaron los tímpanos de los funcionarios de la Embajada Norteamericana y Canadiense. Señoras y señores, ha salido al mercado una nueva artista. Señoras y señores, el mundo del reparto se pone de pie para recibir el primer tema en featuring, además, porque lo saca. El primer sencillo del disco, del disco de queso que se llama así, el disco de queso de La Lisa y viene con featuring. Señoras y señores, ponme el tema, Zapirain, ponme el tema. Aquí está la nueva revelación de la música cubana. ¡Consuelo! Padre, mis hijos y todo. ¡Consuelo! 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 ¡Eso está pegado! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira qué linda! ¡Oh! Esta sí es una gran artista, no como la diosa, no como toda esa gente. Mira, Consuelo, el primer sencillo, la primera entrevista que le hacen y se tira ese perro vestido de Aedes aegypti, dorado, maravilloso. Vuelvemelo con él, por favor, que ya la extraño. La voz Cuba viene pronto, caballero. ¡Consuelo! 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 La voz Cuba viene pronto, caballero. ¡Consuelo! ¡Consuelo! Yo lo que le digo a la reina de la lisa, me encanta tu proyección escénica. Es más, vuélvemela a poner, Sapirain, a ver si se voltea o no el jurado. Si brujería no te hice, lo que te eché fue un balón divino. Tú eres la bubu, a mí me basté. Yo también estoy de cara contigo. ¡Ay! ¡Oh! ¡Clasificó! ¡Clasificó! Yo te doy un sí, Consuelito. ¡Te doy un sí! ¡Claro! Yo te digo algo, busca tu propio estilo porque es que me da la... Siento a nivel sonoro que se parece un poquito a Jaila. Pónmela ahí, por favor. Es como una sal, como la diva. ¿Tienes la diva? A mí se me da un aire. Bueno, igual, la gente que empieza pues imita a los grandes de la música. Así que bueno, nada, ya lo sabe. ¿Cómo se llama el tema? ¿No tiene nombre? Depare, mis hijos, ¿será? Ay, Dios mío, pero ¿cómo vamos a hacer esta promo? ¿Y la gente cómo va? ¿Cómo la gente va a descargar esto? ¿Cómo la gente va a descargar el tema de las redes? Si no sabemos el título. Joani, ¿me haces el favor? Bueno, ¿será que para el que tenga freno? ¿Que para el que tenga freno? Y ella está vestida de pastilla y freno. Yo, caballero, que no es veneno, no es nada. Quiero investigar, quiero saber. Joani, trata de contactar con la reina de la lisa, por favor. Porque no puede ser, mi vida. No puede ser, es más.